Regresamos nuevamente al poliedro de Caracas, donde se realiza la clausura del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, capítulo Juventud. Allí continúa nuestro compañero Jesús Manzanares con los detalles. Te escuchamos Jesús. Así es María Alejandra, en las imágenes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente. Viene entonces con su presencia a clausurar lo que va a ser el capítulo Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, su tercer congreso, aquí en el poliedro de Caracas, con una gran emoción, un gran entusiasmo, después de intensos debates que se han realizado en los últimos días aquí en Caracas, después, precisamente, de la elección de más de 1.500 delegados nacionales e invitados internacionales que durante toda una semana se han preparado para actualizar los documentos fundamentales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que el día de hoy cumple seis años. Ahí está entonces, en las imágenes, el hijo de Chávez, el hijo del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana de Venezuela, recibido con el cariño, con el entusiasmo, con el fervor revolucionario de una juventud combativa, de una juventud revolucionaria, de una juventud que asume el legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y que está restiada, ha manifestado, según en los debates, su compromiso histórico con la Revolución Bolivariana y, por supuesto, con el programa de la patria. Una emoción increíble la que se vive, precisamente, aquí, en el poliedro de Caracas para coronar uno de los capítulos históricos más importantes de este año 2014, lo que es el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En total, son exactamente 30 conclusiones a las que llegaron estos jóvenes después de tres días de intenso debate en el Hotel Alba Caracas, donde destaca el apoyo irrestricto al Comandante Obrero Nicolás Maduro Moros y, por supuesto, al Comandante Presidente de la Revolución, Hugo Saúl de Fría. ¡Oye! 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 Vive tu vida, la alegría, escúchame lo que te estoy diciendo No más barreras, al sentimiento, llame el corazón Vive tu vida, la alegría, no pongas menos ni tan punto entero Si vivimos, nos queremos, llame el corazón ¡Esta mundo vive! ¡Escúchame! ¡De corazón, de 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 corazón Yo quiero un mundo sin pobreza, que doy el amor como bandera Te juro que te hará crecer, su corazón es bueno, su corazón es bueno Yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien Su corazón es bueno, su corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que haces Tube la mano poniendo, que juntos vamos a vencer Hoy vamos a hacer un vestido de tu vida, la alegría Escúchame lo que te estoy diciendo No más barreras, al sentimiento, llame el corazón ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame el corazón, de corazón, de corazón, de corazón! Vive tu vida, la alegría, no pongas menos ni tan punto entero Si vivimos, llame el socorro ¡Escúchame! ¡Escúchame el corazón, de corazón! ¡A Comar, Bajá! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Opera! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escucha bien lo que te estoy diciendo! ¡Toma barreras al sentimiento! ¡Venya por J espejo! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡No pongas en bloque bailar! ¡Al mundo entero! ¡Viviremos y venceremos! ¡Venya por J espejo! ¡Va! ¡Ata la mano arriba! Dime tu vida, da mi alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos el corazón del pueblo ¡Braso! 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 ¡Que viva Chávez! Un fuerte aplauso para los artistas de la patria Omar Enrique, los Cadillacs Nuestro ministro de la juventud, Antonio Álvarez ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Que se sienta el día de hoy la alegría, la emoción de los seis años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Presidente, es esta la muchachada de Chávez, es esta la muchachada de Chávez que lo acompaña y lo seguirá acompañando en la construcción de la patria! ¡Presidente, es esta la muchachada de Chávez, es esta la muchachada de la juventud de la juventud de Chávez, la juventud de Chávez, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que como lo reza precisamente en una de sus conclusiones de este capítulo, juventud del tercer congreso nacional del PSOE. PSUV manifiesto y categórico al comandante obrero Nicolás Maduro Moros, el hijo de Hugo Chávez Frías, precisamente sobre la base de la consigna histórica que marcó la vida de Hugo Chávez Frías. Unidad, lucha, batalla y victoria. Una juventud que durante toda esta semana ha debatido intensos temas para la dinámica política nacional que hoy les presenta al jefe del Estado venezolano para hacer cada vez más eficiente el gobierno que él preside, junto a, por supuesto, los jóvenes que integran el gabinete ejecutivo de la revolución bolivariana, entre ellos Antonio Potro Álvarez, Héctor Rodríguez, Víctor Clar y Jason Guzmán, y por supuesto, los demás jóvenes que hacen vida en los distintos espacios políticos de la revolución bolivariana en todas las esferas y en todos los niveles del Estado venezolano. Una juventud que precisamente se propone derrotar el Estado burgués, el burocratismo, el clientelismo y los vicios propios de la sociedad de la Cuarta República para fundar un Estado verdaderamente revolucionario donde las clases populares sean las principales protagonistas de los cambios y transformaciones. Vamos a escuchar el ambiente que se genera a esta hora de la tarde aquí en el Poliadero de Caracas. Vamos a iniciar este encuentro, este acto que nos colma de alegría, de emoción, porque nos acompaña el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en la celebración del sexto aniversario de la juventud del PSUV, porque nos acompaña también para escuchar los aportes y las conclusiones del capítulo Juventud del tercer Congreso del Partido. Saludamos la presencia de la camarada y la primera combatiente, Cilia Flores. Saludamos al camarada Rafael Ramírez. Nuestro compatriota y camarada también, Jorge Reaza. De la dirección nacional de la juventud del partido, nuestro amigo Víctor Clark. El camarada Ricardo Menéndez. Nuestro compañero Iván Gil. Y el camarada Manuel Fernández está aquí hoy con nosotros, juventud, representación de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y del tren directivo del gobierno revolucionario para escuchar y sobre todo para aprender las propuestas de este Congreso. Daremos inicio a este acto entonando las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Un verdadero joven, una verdadera joven venezolana de hoy debe ser un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria. Ser joven es luchar sin descanso por lograr un futuro mejor para los nuestros. No podemos fracasar, ya basta de tanto fracaso. Ya basta de tanta tragedia. Ustedes son los portadores definitivos de la antorcha de la victoria de Venezuela. Ser joven es aprender a levantarse y cambiar el dolor por pasión, por fuerza y por fe. Como muchos se quedan en el camino y nos vamos desgastando en el camino. Si no lográramos la incorporación permanente y en movimiento creciente, en intensidad creciente, de las nuevas generaciones, no habría futuro posible para ningún cambio, ninguna revolución. Ser joven es vivir, es vivir viviendo. Creo que no lo he dicho nunca antes con esta contundencia, pero es porque ahora que me estoy dando cuenta plenamente son ustedes, muchachas y muchachos, que hoy tienen 20 o un poquito menos o un poquito más que es la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Lo más importante es que ser joven y ser venezolano es una bendición, porque en esta tierra hemos tenido la oportunidad única de participar en una revolución sin precedentes, la revolución de los de abajo, la revolución de la justicia, de la libertad espiritual y de la suprema felicidad social. Definitivamente no hay nada más revolucionario que ser joven. Yo estoy seguro ya que van a concluir la tarea. Ustedes van con sus propias manos engranadas con sus corazones y sus almas a construir la Venezuela socialista de todo el siglo XXI. Ustedes ahora les corresponde desde ahora mismo comenzar, oiganme bien juventud heroica, ustedes tienen que comenzar a tomar las riendas de la Venezuela del siglo XXI. Se sienten ustedes listos y listas para tomar las riendas de la patria. Bueno, yo cuento con ustedes, cuenten con Chávez, ¡hasta el último día de mi vida! Para que esto se haga realidad en los próximos años, yo sé que ustedes están listos. ¡Ahora vive! 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 ¡ ¡Sigue vivo en cada corazón de la juventud venezolana! ¡Sigue vivo en cada mirada, en cada sonrisa de un joven! ¡En cada mirada con sueños llenos de esperanza de cada niño y de cada niña! ¡Sigue vivo en las arrugas de nuestros ancianos, en las raíces de nuestros árboles! ¡Sigue vivo en el aire que respiramos! ¡Sigue vivo en cada uno de nosotros porque si somos Chávez, juventud, si lo somos! Compañeros y compañeras, dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que nos acompaña en el día de hoy, camaradas todos, nos encontramos aquí reunidos para concluir la plenaria nacional del capítulo juventud del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para celebrar el sexto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que lo hace este año en el marco de su segundo congreso. Fueron muchas las semanas que pasamos debatiendo asamblea tras asamblea en cada municipio, en cada parroquia del territorio nacional los documentos que hoy presentamos como conclusiones unificadas que expresan la voz, el sentir y sobre todo la disposición a ser de la juventud del Partido. Quiero invitar a una compañera perteneciente al sector estudiantil. Ella viene como voz de los sectores sociales que se expresan en el Congreso de la Juventud del Partido. Jennifer Mujica, por el Frente de Universitarios. Los universitarios que se encuentran en desarrollo ¡Feliz aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Feliz aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! Compañeros, compañeras, compatriotas, todos estamos el día de hoy aquí con mucha nostalgia y compromiso al ver imágenes como esa al recordar cuando todas y todos nos colocamos los zapatos del socialismo y arrancamos esta lucha, esta batalla y muchas han sido las experiencias que desde entonces, desde la creación de esta hermosa juventud, de esta juventud patriota de esta juventud, como la llamamos hoy en día juventud madura hemos recorrido bastante por estos caminos junto al Comandante Chávez y ahora junto a su hijo el Presidente Obrero Nicolás Maduro El día de hoy, bueno, me corresponde un gran compromiso que es dar lectura a las decisiones asumidas por la plenaria del Tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Capítulo Juventud Iniciamos con una frase de nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez la cual habla de que la juventud venezolana ha hecho un gran aporte en estas primeras etapas de la revolución tiene que tomar las riendas de la Venezuela del siglo XXI para profundizar la revolución socialista para acelerar la transición del capitalismo perverso salvaje e inhumano Jóvenes, yo les pregunto ¿se sienten listos para tomar las riendas de la patria? ¡Sí! Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías esto fue en el 2013 200 años han transcurrido desde el inicio de las primeras luchas por el sostenimiento de la independencia nacional las cuales han cobrado la vida de hombres y mujeres de grandes cualidades políticas y militares que hoy se han convertido en el faro guía de la generación bicentenaria la mejor en los últimos 500 años de historia nos dijo el Comandante Chávez, Hugo Chávez Frías esta expresión es un asunto que va más allá de un término moralizador de aquel hombre que consagró su vida por el presente y el futuro de la juventud venezolana se trata de una gran interpelación a quienes hoy tenemos la responsabilidad de defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de historia la independencia nacional tal como lo señala el primer gran objetivo histórico de nuestra guía que es el plan de la patria solo la valentía, el coraje y la visión histórica de las mujeres y los hombres honestos en el periodo independentista del siglo XXI durante las luchas contra las dictaduras del siglo XX incluyendo la resistencia heroica de los años 60, de los años 70 y por supuesto en los años 80 y las rebeliones civiles y militares de los años 90 en la llamada y supuesta democracia representativa pudo mantener encendido el fuego ardiente en la búsqueda de dicha independencia generaciones enteras al igual que la actual que esta generación bicentenaria dedicaron sus vidas a la lucha contra el imperialismo el cual siempre concibió a los países de nuestra América como simples proveedores de la materia prima y de la obra de mano barata limitando el crecimiento de nuestras repúblicas imperios que se especializaron en saqueos por nuestros recursos sustituir nuestras culturas imponer métodos de trabajo organización y relacionamiento social para la producción basada en esa ínfame división de clases en las cuales algunos pocos son felices a costas del trabajo alienado de otros tantos a los que el derecho a vivir se limitó sencillamente a recibir un salario que nunca expresó todo el esfuerzo físico y mental que se invirtió en un tiempo determinado nuestro país es una especie de factoría petrolera un proveedor de seguro del crudo y sus derivados cuyo negocio creció con la misma velocidad que los cinturones de la miseria en las principales ciudades de nuestro país nuestra nación durante el siglo XX fue expoliada de su principal riqueza a cambio de la nada las transnacionales pagaban apenas un 1% de regalía oígase bien, 1% de regalía y el Estado no cobraba el impuesto sobre la renta a dichas empresas por la explotación petrolera que se llevaba a cabo en nuestro partido la burguesía nacional nunca cumplió su papel desarrollar las fuerzas productivas y diversificadas del mercado sencillamente se dedicó a importar y no diversificar el mercado sencillamente con la mirada cómplice de los gobiernos entreguistas la lógica burguesa fue la de captar la renta petrolera a través de créditos facilidades financieras el dólar a bajo costo y deudas privadas asumidas por el Estado las persecuciones ¿quién no recuerda las persecuciones? las desapariciones forzosas y encarcelamientos selectivos contra nuestros jóvenes rebeldes ensombrecieron aún más el escenario hasta que la crisis estalló definitivamente con la larga noche neoliberal del final de los 80 y comienzo de los años 90 del siglo pasado tiempos en que la corrupción la descomposición institucional la crisis financiera y la represión se combinaron como nunca antes para confiscarles los sueños a nuestra juventud venezolana sin embargo en los cuarteles se animaban sentimientos patriotas que emergieron una madrugada a principios del año de 1992 un teniente coronel de piel tostada llamada Hugo Chávez Fría asumía la responsabilidad de la rebelión militar más importante contra tropas desmovilizadas del siglo XX era la juventud militar consciente de la carga de su tiempo histórico para empujar esta época como lo hizo Miranda cuando desembarcó en coro una mañana de 1806 como lo hizo Bolívar cuando inició una campaña del sur en 1819 como lo hicieron los miembros de la junta patriótica que dieron un traste a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y luego serían traicionados por el bipartidismo burgués hasta que llegó por primera vez un 6 de diciembre de 1998 un vocero del pueblo a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para hacer la revolución popular hoy con la participación activa de toda la juventud patriota venezolana en los procesos de transición social se logró con las aristas del crear del saber del arte y de la cultura que se convierten durante el periodo en hechos materiales y posibles permitiendo que la mayoría de las y los jóvenes venezolanos estén inmersos de forma consciente espontánea y por supuesto voluntaria en las olas del conocimiento en las olas del trabajo y de la educación las cuales se han constituido en garantía y esperanza de construir la sociedad diferente en la que viviremos juntos nuestros padres juntos nuestros padres la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en estos seis años desde su creación nos ha brindado la oportunidad de organizarnos de estudiar de juntarnos con el pueblo de las comunidades desarrollando un futuro un futuro mutuo junto al pueblo logrando difundir y popularizar en el seno de la población el pensamiento bolivariano y el pensamiento de todos los forjadores de nuestra patria grande elemento de unión y compromiso que asumimos y emprendimos desde el primer congreso que fue en Cachamay 2008 ¿quién no recuerda ese congreso? ¡Levanten la mano! ¿Quién estuvieron presentes? Aquí, presidente, puede observar a gran mayoría de los compatriotas que estuvieron ese año este compromiso que se asumió en Cachamay 2008 impregnó la identidad de la juventud creando conciencia colectiva sobre la importancia que solo unidos seremos libres de que para nosotros y para nosotras la patria es América como lo dijo nuestro libertador solo así seremos capaces de aplicarlo creadoramente en la realidad concreta para transformarla y por supuesto para superarla transmitiendo a los diferentes sectores y comunidades las necesidades de sumarse a las luchas venideras como los actores protagónicos que somos todas y todos la juventud venezolana organizarnos definitivamente no ha sido fácil sumar voluntades tampoco pero contamos con un gran maestro un hombre que consagró y consumió su vida totalmente a favor del pueblo venezolano el hijo de las ideas de Bolívar de Zamora y de Rodríguez heredero del espíritu rebelde y revolucionario de nuestros pueblos originarios y por supuesto de los próceres de la independencia que junto a él luchamos en múltiples batallas a favor del pueblo y en contra de la burguesía de él legamos todos y todas su temple su carácter su decisión y amor al pueblo y servir al pueblo ante cualquier dificultad con un firme propósito de preservar la independencia nacional y la unión de la patria de Bolívar hoy más que nunca estamos conscientes de que el futuro de la patria se encuentra en las manos de toda la juventud venezolana asumiendo las diferencias que circunstancialmente nos separan pero que a su vez nos unen en el debate de las ideas para lograr definitivamente la mayor suma de felicidad posible para todo nuestro pueblo es por ello que invitamos a todos los jóvenes que desean construir una patria más justa y igualitaria a que día a día contribuyan y construyan en un mejor porvenir vinculando el trabajo solidario que llegamos inquebrablemente todos los que luchamos por un mundo mejor que nos permita realizarnos plenamente como seres humanos han transcurrido 15 años de este gran proceso revolucionario la juventud tiene mucho que decir tiene mucho que aportar pero sobre todo tiene mucho que hacer entre otras cosas porque se le devolvió el derecho a soñar se le devolvió todo a la juventud venezolana pues ya nunca más la juventud va a ser traicionada por el contrario han sido reivindicadas como nunca antes en la historia de Chávez que es el gran constructor de la generación bicentenaria convirtiéndose en el patrimonio más grande que tiene el pueblo patriota de Venezuela en los actuales momentos la segunda parte de las conclusiones del día de hoy se las voy a presentar con mi compañera y camarada de lucha Herminia que viene de la región del oriente por favor para culminar las decisiones abortadas en el congreso capítulo juventud independencia y patria socialista que viva la juventud del partido socialista unido de Venezuela que viva el movimiento estudiantil Chávez vive gracias camarada buenas noches somos compañeros de todas las jóvenes y los jóvenes que aquí nos encontramos conozco un niño de 6 años que también ha cumpleaños hoy soy madre de él un niño llamado Alejandro que también nació el día que nació esta juventud en este momento vamos a leer los acuerdos del congreso de la juventud del PSUR ratificar la figura del comandante Hugo Rafael Chávez Frías como líder eterno de la revolución bolivariana y latinoamericana líder de la juventud venezolana resaltando su heroico esfuerzo en tratar la ruta a seguir en trazar la ruta a seguir para los próximos siglos en pro de construir el socialismo y la patria nueva y derrotar el capitalismo y su fase imperialista es una buena forma de comenzar los 30 acuerdos segundo manifestar nuestro irrestricto apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro a su equipo de gobierno a las acciones emprendidas en pro de garantizar la construcción del socialismo bolivariano y de continuar con el legado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías adoptar el plan de la patria legado histórico del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías convertido en plan de gobierno por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros como el marco histórico referencial del accionar de la juventud del PSU asumir las tesis del socialismo bolivariano el árbol de las cuatro raíces la ideología de izquierda latinoamericana y mundial el pensamiento y obra de las y los grandes revolucionarios mundiales y la base ideológica de la JPSU celebrar y reivindicar el tercer congreso de nuestra organización el partido socialista unido de Venezuela considerándolo como el hecho político más importante del año 2014 y de los últimos por venir una muestra de unidad de debate y de acción de todas y todos los revolucionarios demostrando que en plena batalla contra la derecha pátrida y el imperialismo los revolucionarios y la juventud avanzamos hacia la patria chavista y socialista asumir irrestrictamente y difundir las 32 decisiones de la plenaria nacional del tercer congreso PSU y la designación por aclamación del camarada obrero Nicolás Maduro Moros como presidente de nuestro partido y adoptar el plan de acción aprobado por las delegadas y delegados en la plenaria del tercer congreso presentar a la dirección nacional en el laxo de un mes un plan de acción de la JPSU incorporándose a las distintas instancias creadas durante el tercer congreso del partido como fuerza motriz e impulsora para el fortalecimiento de nuestra organización incorporarse activamente en las luchas del pueblo y del gobierno contra el golpe de estado continuado la guerra económica y el acaparamiento la especulación y la construcción del nuevo modelo económico productivo para derrotar el rentismo y el capitalismo parasitario dando paso a la economía socialista adoptar publicar y difundir el informe general de las conclusiones sobre los documentos debatidos en el capítulo juventud del congreso PESU adoptar publicar y difundir los tres documentos bases para la discusión del capítulo juventud del tercer congreso del PESU denominados compromiso generacional juventud y política de estado la organización y sus procesos fundamentales incorporando los aportes surgidos de las mesas de trabajo de los delegados y delegados asumir el rol protagónico de la juventud como generación de relevo y como elemento dinamizador del poder para el desarrollo del pleno de los objetivos comunales de la patria en conjunción con las facultades creadoras del pueblo para el ejercicio de las responsabilidades colectivas publicar y difundir los documentos entregados en el marco del capítulo juventud del tercer congreso PSUV por los sectores sociales contribuir activamente en el proceso de conformación de la federación nacional de estudiantes que nacerá el próximo 21 de noviembre en el marco del día del estudiante universitario fortalecer la organización bolivariana de estudiantes como un espacio para la captación de la militancia más joven y cantera de cuadros para la lucha universitaria convocar al congreso de estudiantes de educación media para fortalecer la organización bolivariana estudiantil como espacio para la captación de la militancia y contribuir decididamente en la conformación de la federación nacional de estudiantes de educación media impulsar el potencial creador de la juventud y su incorporación en los procesos productivos de generación de riqueza nacional a partir de la transformación de la base económica del país establecer áreas prioritarias para el desarrollo productivo y vincularlas al proceso de formación e investigación académica ratificamos nuestro apoyo a la propuesta de ley del empleo y emprendimiento productivo juvenil impulsar masivamente la incorporación de los jóvenes al sistema universitario para estimular el estudio de carreras vinculadas al desarrollo productivo nacional a la innovación tecnológica tales como ingeniería agronomía tecnología de alimentos piscicultura entre otras diseñar y articular el plan de desarrollo productivo territorial de la juventud para incorporar a los jóvenes de las distintas regiones en los procesos de producción nacional y con ello equilibrar los polos de desarrollo interno consolidar y fortalecer la participación protagónica de la juventud en los diferentes sistemas de agregación como los consejos comunales y las comunas en construcción para el desarrollo del ejercicio del poder por parte del pueblo organizado a partir del efectivo cumplimiento de las leyes del poder popular ratificar el carácter internacionalista de la juventud del PSU nuestra solidaridad con las luchas antiimperialistas y anticonoleanistas la autodeterminación de los pueblos y la construcción de un mundo multipolar y pluricéntrico la unidad latinoamericana y caribeña y la solución pacífica de los conflictos reafirmar el quinto objetivo del plan de la patria fortaleciendo la conciencia ecosocialista de la juventud del PSU en el contexto de la crisis ecológica mundial para contribuir con la preservación de la vida en el planeta por la conservación uso racional y rescate del agua como fuente de vida de todas las especies sumarnos a la lucha contra la pobreza extrema con el trabajo permanente y solidario dentro de las bases de misiones como estrategia para alcanzar antes del 2019 una patria con miseria cero como lo visualizó nuestro comandante supremo Hugo Chávez reformar los estatutos de la juventud del PSU incorporando y reivindicando a las UEC los círculos de lucha popular y las zonas de lucha popular como las unidades de acción básica de organización a las que deben integrarse activamente las y los militantes de la juventud del PSU adecuar integralmente nuestra organización según las líneas de acción estratégica del PSU el libro rojo y las orientaciones emanadas del glorioso tercer congreso del PSU y su dirección nacional construir el cronograma de ejecución para llegar a cabo todas las acciones necesarias para que permita la renovación de los órganos de juventud del PSU para ser presentado a la dirección nacional del partido y su presidente generar nuevos códigos comunicacionales para asemblar valores humanistas dentro de la juventud rescatar la memoria histórica y denunciar las contradicciones del sistema capitalista desarrollar una intensa y amplia campaña comunicacional en los medios tradicionales y alternativos para promover la cultura del trabajo y nuevos patrones de producción y de consumo listo eso apoyar las acciones emprendidas por la gran misión a toda vida Venezuela y el movimiento por la paz y la vida combatir la cultura de los excesos y el consumismo a partir de la promoción de estilos de vida saludables fomentar el aprovechamiento del tiempo libre para el desarrollo de actividades culturales deportivas y recreacionales en las comunidades espacios públicos y sitios de encuentro de la juventud ser agentes activos y movilizadores del tejido social para la transformación del estado venezolano apoyando categóricamente las medidas adoptadas por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros para seguir profundizando la revolución bolivariana y acabar los vestigios del viejo estado burgués saludando las políticas de estado en materia de juventud apoyar decididamente la construcción del sistema de formación socialista aportando la experiencia de la escuela de formación William Lara crear una comisión de seguimiento y control en todos los niveles de la juventud del PSUV que evalúe trimestralmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados durante el presente congreso en conexión con los lineamientos dictados por el presidente Nicolás Maduro relacionado con las cinco revoluciones del nuevo transitar político revolucionario proponemos ponemos en consideración del presidente la definición de la revolución de la juventud enmarcada en el cumplimiento del saber el conocimiento y el trabajo productivo luchar contra el clientelismo el oportunismo la corrupción de formaciones políticas y el burocratismo desde el fortalecimiento de la moral y la ética de nuestra juventud fomentando los valores ciudadanos fortalecer la unión cívico-militar a partir de la incorporación masiva de la juventud del PSUV a la milicia nacional bolivariana en aras de contribuir con el desarrollo de los planes de seguridad y defensa integral de la nación para la preservación de nuestro espacio territorial y la lucha contra las mafias del narcotráfico y el contrabando todos los compromisos anteriores solo pueden ser posibles si ante todo existe se consolida y se desarrolla la democracia revolucionaria entendida como el proceso de participación protagónico de la juventud en la elaboración ejecución y control de las decisiones de este partido este compromiso no solo es necesario por lo justo y correcto de la premisa sino además por ser la única garantía que asegure la continuidad exitosa de la revolución bolivariana bajo la guía del pensamiento de Bolívar de Chávez y bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro Moros Caracas a los 12 días del mes de septiembre del 2014 sexto año de la juventud del PSU que viva Chávez que viva la gloriosa juventud del PSU que viva nuestro presidente Nicolás Maduro aquí está y esta es la juventud del PSU aquí está y esta es la juventud del PSU esta es la juventud del PSU esta es la generación de oro este es nuestro año bicentenario y hoy el poliedro es nuestro compañeras y compañeros esto solo ha sido posible gracias a un hombre que confió en la juventud como nunca nadie antes había confiado y en esa confianza en la juventud le entregó a un joven inmensas responsabilidades y las cumplió todas y cada una cabalmente ese joven nos abrió caminos para que nosotros asumiéramos espacios espacios de empoderamiento de decisiones para que dejáramos de ser los que pegábamos los afiches los que cargábamos las aguas para que pasáramos a ser los que tomamos las decisiones del gobierno para que pasáramos a ser los que construimos patria y hacemos partido ese joven se dio a la tarea de recorrer cada municipio cada estado ese joven ha ido a cada uno de los estados que está presente el día de hoy ustedes lo saben ese joven se dio la tarea de unir a la juventud de la diversidad de forma de pensar de encontrar los espacios comunes de encontrar la unidad en la diversidad ese joven nos brindó una familia que se llama Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ese joven se convirtió más que un compañero se convirtió en un hermano se convirtió en un compañero de lucha a él tenemos mucho que agradecer son seis años orientándonos para convertirnos en lo que somos hoy la mejor juventud de este país la mejor juventud que existe y que ha existido en la historia política de Venezuela a él muchísimas gracias es un honor presentar al coordinador nacional de la juventud del PSU Héctor Rodríguez Castro ¿Cómo está la juventud? Bueno Buenas noches Venezuela ¡Feliz cumpleaños a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! Bueno presidente bienvenido ya a la fase de cierre de este congreso de la juventud en el marco también de los seis años seis años que nos han permitido crecer nos han permitido madurar políticamente es sin duda alguna la juventud del PSU la organización política juvenil más grande de la historia política de Venezuela no solamente de presidente por la cantidad de inscritos más de dos millones de jóvenes inscritos en el PSU sino además por el nivel de organización por el nivel de madurez de todos estos compañeros y estas compañeras yo quiero saludar especialmente a las delegadas y los delegados del segundo congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela quiero saludar también al movimiento estudiantil universitario bolivariano chavista socialista quiero saludar a la organización bolivariana estudiantil los estudiantes de educación media quiero saludar especialmente a los delegados y las delegadas internacionales de más de 15 países 18 organizaciones políticas que nos acompañan y que han estado presidentes en las mesas de trabajo con los delegados con las delegadas debatiendo discutiendo quiero también dar un especial agradecimiento presidente a los enlaces estadales y al equipo nacional de la juventud del partido que han hecho posible que estos 6 años la juventud haya crecido presidente hemos estado en congreso debatiendo discutiendo participando en el tercer congreso del partido haciendo nuestros congresillos temáticos de economía de educación de ecología del tema universitario y en las últimas cuatro semanas presidente nos hemos reunido en todos los municipios del país en todas las parroquias del Zulia en todas las parroquias perdón en todas las parroquias de Maracaibo en todas las parroquias de Caracas en asambleas de la juventud el primer fin de semana presidente para discutir las 32 conclusiones del partido y asumirlas como propia presentarlas en plan de trabajo para hacerla realidad y también para discutir algo que hemos denominado presidente el compromiso generacional los que estamos acá somos la generación bicentenaria los que estamos acá presidente tal vez seamos la primera generación de nuestra historia que puede decir a diferencia de como nos lo dijo Chávez en este poliedro o como nos lo dijeron nuestros padres nuestros abuelos nosotros podemos decir presidente y eso es una gran responsabilidad para nosotros que nuestros ojos pueden ver la patria por la que luchamos y por la que soñamos por eso hemos decidido discutir este documento de compromiso generacional de dedicarle nuestras vidas nuestras almas nuestra alegría nuestro amor a hacer realidad el proyecto de Bolívar y de Chávez a que en el 2050 en el tricentenario de Miranda nos podamos reunir vernos a los ojos y decir cumplimos estamos a la altura del momento histórico tenemos la patria que Chávez y Bolívar soñaron luego presidente la segunda semana como usted nos lo instruyó nos hemos reunido para interpelar la política del estado del gobierno en materia de juventud queremos decir presidente que primero queremos aplaudir y reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Chávez que hoy usted preside por cambiar la forma en como ven a la juventud hace 15 años presidente y a lo mejor los muchachos de la OVE no lo tuvieron que vivir pero los que ya estamos de salida de la juventud podemos comparar como nos trataba el gobierno en la década de los 90 y como nos ha tratado estos 15 años en la década de los 90 los gobiernos de quienes hoy son oposición lo que veían de nosotros eran nuestras espaldas correr correrle a la ley de vagos y maleantes correrle a la recluta obligatoria correrle al cobro de matrícula al intento de privatización de las universidades lo que veían en nosotros era un peligro una amenaza 15 años después y durante esos 15 años lo que ven en nosotros es nuestras caras venir a trabajar juntos a recibir una canaima a eliminar la ley de vagos y maleantes a eliminar la recluta obligatoria a eliminar el cobro de matrícula a eliminar la población flotante por eso gracias presidente a pesar de ese cambio radical usted igual nos dijo no tienen que interpelar porque los revolucionarios tenemos que exigirnos más tenemos que hacerlo mejor así que hemos sometido al debate presidente la misión jóvenes de la patria la política educativa la política deportiva la política cultural y debo decir de manera agradable que el nivel de crítica y autocrítica que vimos en las mesas demuestra mucha madurez lleva usted presidente en los documentos que le hemos entregado grandes aportes para mejorar la política del gobierno en materia de juventud y no solamente lleva esos aportes sino que lleva también presidente la disposición de toda esta vanguardia política en acompañarlo para hacer realidad el plan de la patria luego presidente la tercera semana nos reunimos para discutir los temas internos de la juventud y cuatro tareas fundamentales la primera de ellas construir una mayoría ir a enamorar a la mayoría del pueblo a que el único camino posible para vivir con felicidad con dignidad es el camino de Chávez es el camino de Bolívar es el camino del socialismo la segunda tarea presidente es organizar esa mayoría que en cada rincón de la patria en cada comunidad en cada aldea universitaria en cada liceo esté la juventud organizada la tercera tarea presidente es formarnos es estudiar nosotros estamos acá los que estamos aquí reunidos no por un cargo de alcalde de concejal de gobernador militamos en la juventud del partido por una querencia queremos hacer una patria pero estamos conscientes que para hacer esa patria no es suficiente con quererlo tenemos que poder hacerlo por eso entendemos la importancia de la formación política y la importancia de la formación técnica si queremos una patria potencia deben estar entre nosotros los mejores matemáticos los mejores químicos los mejores líderes los mejores deportistas los mejores cultores para hacer la patria potencia y finalmente presidente la cuarta tarea es movilizarnos movilizarnos no para llenar un autobús que lo haremos no para llenar una avenida que lo haremos no para llenar el poliedro que lo haremos movilizarnos es mover al pueblo hacia el futuro traerlo al presente y sembrarlo hoy y esta semana presidente hemos estado reunidos en Caracas los voceros y las voceras de esas asambleas hemos concluido estos documentos que le hemos leído y vinimos acá y queríamos decirle presidente y decirle a Chávez que está en cualquiera de los corazones y en todos los corazones de los que hoy estamos acá que Chávez muchos dicen que fue el segundo Bolívar nosotros creemos que es así pero también creemos que fue el segundo Simón Rodríguez para nosotros para esta generación Chávez es nuestro maestro y él enseñó nos enseñó a nosotros crió este corazón formó este corazón para lo grande para lo hermoso así que queremos decirle presidente cuente usted con nuestros corazones para lo grande para lo hermoso para la sublime para la patria con ustedes el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela el hijo de Chávez Nicolás Maduro y el hijo de Chávez esta es juventud del PSUV aquí está esta es juventud del PSUV aquí está esta es juventud del PSUV que viva la juventud revolucionaria de la patria que viva la juventud del Partido Socialista que viva el segundo congreso de la juventud es verdaderamente queridos compatriotas nos cadena estos eventos saben que no debemos las cadenas son para eventos de gobierno aquí estamos en un evento extraordinario histórico de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y estoy seguro que estamos conectados con el corazón con el alma y con la mente de millones de hombres y mujeres de esta patria he estado siguiendo desde hace varias semanas atrás cada una de las jornadas de trabajo que ustedes llevaron día por día en un ejercicio de debate de aprendizaje de lo más democrático y puedo decir pedagógico que aquí en este país se haya hecho jamás por parte de una juventud que se haya organizado para la lucha política creo que jamás en la historia se vio a una juventud asumiendo con el desprendimiento la honestidad la disciplina el amor la pasión con que ustedes asumen la tarea de hacer la revolución y la tarea de este segundo congreso hoy estamos conmemorando y tenemos que recordar al joven fundador de la juventud socialista unida de Venezuela seis años de su fundación a nuestro comandante eterno joven eterno Hugo Chávez Frías quien siempre convocó a la juventud siempre creyó en el espíritu rebelde creador revolucionario de la juventud siempre cultivó cultivó aquí en su alma la fuerza eterna de la juventud que veíamos en cada acción en cada obra quiero agradecer a todos los delegados delegadas que fueron seleccionados y nombrados por las bases de la juventud el compromiso y el trabajo que han realizado y de manera especial quiero saludar a los delegados invitados internacionales que están entre nosotros quiero saludar de la Argentina del movimiento La Cámpora Argentina a Ignacio Siriaco y a Matías Muravito bienvenido aquí me traen un regalo adelante adelante camarada de Argentina adelante un saludo aquí pues no es pa' tanto dice él un saludo Argentina que viva Argentina es muy alto compañero un saludo a Argentina hemos estado compartiendo en el congreso queremos agradecerle a todos la posibilidad que nos dieron de estar compartiendo con ustedes así que de parte del pueblo argentino de parte de Cristina de parte de la Cámpora para nuestra organización Armando el PSV muchísimas gracias para lo que gusta mandar siempre que viva Cristina dentro de 15 días nos anuncia visita Diego Armando Maradona quiere venir a compartir con la juventud venezolana igualmente quiero saludar a las delegaciones de Bosnia Herzegovina Adusko Malecevic secretario general de la liga juvenil comunista unos micrófonos aquí pues para el saludo se faltan unos micrófonos aquí por favor por favor por favor Viva Chávez Viva Maduro Viva 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 Marshall Zito Viva Viva We are compañeros and compañeras I salute you in front of League of Communism Bosnia Herzegovina we are so small country with population of 4 million people Él trae un saludo del pueblo de Bosnia, de Segovina, a todo el pueblo de Venezuela. Exactamente, presidente. Me va a tener que pagar ese estatique. Come on, come on. Continue. As the Yugoslavian people, we really support this Venezuelan thing, this Venezuelan policy as internal, that is external policy, world policy. Como bosnios, apoyamos esta revolución y en solidaridad, apoyaremos siempre. We are brothers, we are comrades, we are compañeros. Somos hermanos, somos compañeros y siempre estaremos juntos. Thank you very much. Esta es la bandera de la Liga Comunista de Yugoslavia. Viva Tito. Viva Tito. Que viva la memoria eterna del mariscal Josep Tito. Igualmente está entre nosotros, jóvenes del Brasil, Mateus Fiorentini, de las Jóvenes Socialistas de la República Federativa do Brasil. Bienvenido. Bienvenido. Me regaló unos carteles con el rostro de nuestra querida presidenta Dilma Rousseff. Que viva Dilma, que viva Lula, que viva Brasil. Un saludo desde la tierra del samba, la tierra del fútbol, a este pueblo venezolano, a la tierra de Abreu y Lima, brasilero, comandante, luchador del ejército de Bolívar. Aquí el saludo del pueblo brasileño, al pueblo venezolano y su revolución. En Brasil estamos enfrentando las elecciones que las vamos a ganar el 5 de octubre. Y allá hemos dicho que hay que renovar la esperanza, porque la esperanza es lo que mueve los jóvenes de nuestra América. Y Chávez está aquí, Chávez también está en Brasil. Y con esta energía vamos a seguir uniendo a América Latina y todo el Caribe. ¡Que viva la juventud de Brasil! ¡Muito obrigado! Igualmente tenemos... ¡Está viva la espada de Bolívar! Igualmente tenemos compañeros de Chile, de la juventud socialista, a Allendista. ¡Que viva el presidente mártir, Salvador Allende! ¡Compañeros de Colombia! ¡Viva la espada de Bolívar! ¡Viva la espada de Bolívar! ¡Fíjense cómo va llegando aquí! ¡Van llegando! ¡Va llegando el espíritu de Perón, de Evita, de Allende, de Lula, de Tiradentes, de Dilma! Compañeros de nuestra hermana Colombia, Gilmer Uzcati Eduardo Castro de la juventud comunista, de la juventud progresista Y Numa Orlando Arteaga, también de la juventud progresista de Colombia ¡Que viva Colombia! ¡Paz! ¡Paz para Colombia! ¡Va a haber paz! Queridos camaradas, saludos a Colombia Igualmente tenemos de Cuba a Suseli Morfa Segunda secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas A Quirena Román y a Jesús Mora ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Raúl! Mira aquí en casa, Cuba y Venezuela, Chávez y Fidel, Bolívar y Martín ¡Una sola bandera! que viva Cuba y la delegación cubana la juventud bueno, seguimos saludando muy importante que la juventud bolivariana venezolana tenga una visión del mundo de nuestra región y más que una visión que ustedes se conecten ahora es más sencillo, ¿verdad? ahora traemos una tableta para acá la prendemos y nos podemos conectar con movimientos juveniles, luchadores de la China de Rusia, de Estados Unidos de Argentina, del mundo entero hay que cultivar las relaciones con la juventud rebelde del mundo que está levantándose y tener una visión del mundo si somos bolivarianos, de verdad si nos asumimos como chavistas auténticos tenemos que tener una visión del mundo pluripolar que hay que construir una visión antiimperialista por eso es tan importante darle todo nuestro afecto reconocimiento a las delegaciones que han venido del mundo y una línea de trabajo una línea de trabajo central compañeros una línea de trabajo ineludible es la línea de trabajo internacional para llevar solidaridad a los pueblos que luchan y para defender la verdad de Venezuela en el mundo saludo también a la delegación que están de Centroamérica aquí el compañero de la juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador compañero de la juventud de la UNRG de Guatemala Iván Falla aquí lo tengo y David Renato Andrade aquí está la bandera pues que viva Farabundo Martí que viva El Salvador todas las banderas de lucha son nuestras banderas muchachos muchachos que viva la revolución latinoamericana igualmente tenemos de Haití a Jun del Puan Comanzaba a Jun del Puan a Jun del Puan a Jun del Puan de Petión la patria que auxilió cuánto le debemos a Haití fue la patria que tomó en sus brazos al libertador luego de la derrota y de la traición de aquellos años terribles de 1814 15 16 que viva Haití por siempre vamos a poner la bandera hermosa de Haití las dos islas heroicas igualmente quiero saludar de Palestina a la delegación de jóvenes que está presente que viva Palestina gracias ¡Gracias! Un saludo de todos los jóvenes y jóvenes palestinos, de Cisjordania, de Jerusalén, de la sufrida Franja de Gaza, de los campamentos de refugiados. Un saludo de corazón a todos los venezolanos y venezolanos. Ustedes sí que son nuestros hermanos. Con ustedes contamos. Mientras el compañero presidente Lula Maduro mandaba ayuda humanitaria, los locos del imperialismo mandaban bombas a Palestina. No tenemos miedo mientras existe la fuerza de la juventud del PSU. Junto con ustedes venceremos. ¡Viva Chávez! Palestina, Palestina, muchachos, muchachas, Palestina, es una de las más grandes causas de justicia, de dignidad y de paz que tiene la humanidad. Jamás abandonen la causa de Palestina. Tenemos que acompañar a Palestina en los duros y empinados caminos que le toca transitar hasta que más temprano que tarde estoy seguro y Dios no los va a permitir el pueblo palestina conquiste su derecho a vivir en su tierra en paz con un Estado independiente. Y se acabe la agresión imperialista-sionista. Quiero también saludar a juventud presente del Perú. Quiero saludar también al Puerto Rico, José Manuel Vázquez Ayala, adelante del Perú, de Puerto Rico. Bienvenido. Adelante, compañero, adelante. Vamos a darle un abrazo. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva Puerto Rico libre! Otra de las grandes causas de nuestra América, la descolonización de Puerto Rico. Causas de gran impacto para el futuro del siglo XXI en la humanidad que queremos. Igualmente, quiero saludar de Rusia a Ilia Klaikmenov, de la juventud de la Unión Comunista de la Federación Rusa. ¡Que viva Rusia! ¡Que viva Lenin! El Partido Comunista de Rusia, que también se hace solidaria con la juventud del partido, con la revolución bolivariana, y por supuesto, con todos los movimientos de liberación nacional de América Latina y el Caribe, recordemos que Venezuela y Rusia sostienen... Yo soy también un hijo de Chávez. ¡Idee! 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 ¡Idee, comandante Cháveza! ¡Eto наши idees! ¡Idee! ¡Idee comandante Chávez es también nuestra idea! Venezuela y Rusia juntas para siempre Nuestro enemigo común Va a ser eliminado Vamos a ser victoriosos ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡La lucha sigue! La delegación de Rusia Que con emotividad El mundo entero La juventud del mundo Ama la memoria eterna de Hugo Chávez ¡Esa es la gran verdad! Igualmente hay jóvenes de República Dominicana Los saludo ¿Cuál es? Jairo Jairo Mateo De la Juventud Alianza País Jairo Mateo de la Juventud Alianza País Quien le va a dar un mensaje al país Buenas noches, Juventud Venezolana Escribí algo muy especial para ustedes El proceso revolucionario bolivariano liderado por el comandante Chávez Se constituyó en el eje fundamental para el surgimiento de los demás gobiernos progresistas en América Latina Y ha mantenido su vigor gracias a la coherencia de principios, fuerza y apoyo popular Y sobre todo un liderazgo y un proyecto de nación que encarna las aspiraciones de los antiguamente excluidos La Juventud Alianza País fue testigo de la vocación democrática Y el amplio debate de jóvenes venezolanos provenientes de todos los rincones de esta hermana nación Estamos seguros que la generación de relevo seguirá dando la batalla por la justicia social, la igualdad y la inclusión Con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Tenemos excelentes relaciones políticas y de amistad Y sobre todo nos une la causa de la libertad, la independencia y la unidad de los pueblos de nuestra América En Canadá en nuestros líderes históricos como Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, Francisco Camaño, Hugo Chávez y Simón Bolívar Por último, saludamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros Confiamos que con su liderazgo se mantendrá el rol protagónico, resalto, protagónico de Venezuela para el movimiento progresista latinoamericano En aras de continuar despertando las conciencias de nuestros pueblos Un saludo presidente y una acotación En Casanova, usted tuvo un juego de softball Ponchó a Julio Franco, pero a mí no me poncha, presidente Si me invita, no me poncha, yo soy joven Que viva la juventud progresista, revolucionaria del mundo Quiero también saludar a unas glorias de nuestro deporte que están aquí Al medallista de oro olímpico y gloria del deporte Rubén Limardo A la gloria mundial Silvio Fernández A la medallista olímpica Naomi Suazo A los atletas Jesús Casanova Gabriel Maestre Luis Liendo Junior Sánchez César Baena Un aplauso para esta juventud Generación de oro A Joanda Rojas Eduardo Villanueva Entre otros compatriotas De la generación de oro Que llena De brillo y gloria nuestra juventud Bueno compatriota Ha llegado la hora de aterrizar Las propuestas Con las acciones Hay que construir un pensamiento Que nos permita ver Siempre la totalidad Pero siempre nos permita definir Cuál es la acción concreta Donde demuestro mi compromiso Mi militancia Donde transformo mi patria Y luego de estas largas jornadas De debate De estudio De aprendizaje Tenemos que ir a la acción Transformadora Creadora Unitaria Es por eso que Tomando el documento Que ustedes me han entregado Me parece muy importante Que lleguemos a algunas acciones inmediatas A partir de este congreso De la juventud Que ha sido Como debe hacer La práctica política De la juventud Un congreso Métodos unitario Es lo primero Tenemos que aprender A trabajar con métodos unitarios Métodos colectivos Tenemos que aprender A trabajar con humildad De alma De corazón Con visión Colectiva De patria Es lo primero Que yo tengo que felicitarlos Porque se ha impuesto El espíritu unitario La voluntad política Unitaria De la juventud Dentro de la juventud No puede haber Guerras de intriga Chismes Ustedes son lo puro Compatriota Nosotros Y la patria entera Espera de ustedes Todo Espera lo mejor Si hay la esperanza Del hombre Nuevo De la mujer nueva De la sociedad nueva Esa esperanza La encarnan ustedes En los valores Que ustedes Vayan forjando En su honestidad En su humildad En su transparencia En la pureza De su compromiso Y todo eso Tiene que expresarse En los métodos De trabajo De dirección De conducción Colectiva Yo no tengo Ninguna duda Y así lo sentí Con gran emoción Cuando llegué aquí Y vimos a los Cadillac Cantando Les anuncio Que al final De mis palabras Va a cantar El Potro Álvarez Con los ilegales La última canción Que ellos llevan Por ahí Pasarla bien Se llama Promete mucho El canto Y el baile Pero vamos a cantar Y bailar Entre todos ¿Verdad? Mira aquí está La Caperucita Es la primera En todos los eventos Que viva La Caperucita Juventud eterna Caperucita Mira, mira Y decía que Escuchenme bien La juventud La juventud Ustedes Yo quiero Hacer una reflexión Y aspiro Que se me entienda O que yo tenga capacidad De transmitirlo Yo pido Yo pido la máxima disciplina A esta asamblea A los que manejan La cámara Por allá Párense un momentico Por favor Vamos a escuchar Las reflexiones No es un acto De agitación Y de emoción Aunque lo es Pero para bailar Y cantar Ya viene el momento Para relajarnos Para reírnos Vamos a escucharnos Bien Porque ¿Cuántas luchas Han tenido que pasar Para que Venezuela Tuviera Una juventud Como ustedes Que es vanguardia Política Ética Espiritual De la juventud De oro De Venezuela ¿Cuántas luchas Pasaron? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos siglos? ¿Verdad? Entonces Si venimos A encontrarnos Aquí Con las Mil Cincuenta Delegados Con las Mil cincuenta Voces Y con las Delegaciones Que han venido A acompañar Esta clausura Hagamos reflexiones Y vamos a tomar Decisiones De temas claves No solo Para irnos Con la emoción Del Congreso Y los documentos Extraordinarios Que ustedes Han aprobado De manera Autónoma De paso Porque esta juventud Tiene que saber Ejercer su autonomía Y es lo primero Que quiero decir Si bien es cierto Que la juventud El Partido Socialista Unido De Venezuela La es cierto Totalmente Pero yo No estoy de acuerdo Con Como Se ha concebido Este Congreso En alguna parte Rebelde 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 Patriota Bolivariana Socialista Chavista 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 de la patria Chavista de la patria Chavista de la patria Chavista de la patria Ustedes dirán No que el presidente ¿Qué diferencia hay entre De la patria? Chavista de la patria Chavista de la patria Pues Inundada de lágrimas Es imposible No Sentir La presencia De Chaves Aquí Desde nuestra llegada Y recordarlo Como recorría Todos estos espacios Recibiendo Los abrazos De amor De ustedes Hace apenas Unos años Unos meses Atrás Y luego Cuando vimos Este video Maravilloso Yo me llené También De una emoción Indescriptible Esa emoción Que mueve Diariamente Nuestra pasión Por hacer patria Por dejar Todo lo que tengamos Que dejar Por entregarle Toda nuestra vida A la construcción De la independencia Nacional De la construcción Del socialismo Bolivariano Y ciertamente El ojo clínico Del profeta Chávez Vio en los ojos De ustedes En sus valores En su actitud Descubrió Que ustedes Forman parte De la mejor generación Que jamás Haya habido En la historia De Venezuela Que es la generación Bicentenaria La generación De oro Mira y Chávez No se pelaba Oyeron Un ojo de águila Tenía No se pelaba Para lo bueno Ni para lo malo Porque a veces Veía por ahí X cosas Y decía Ay cuidado con este Tiene ojo raro Decía Y no se pelaba Pasaba el tiempo Y salía traidor El bichito O cuidado con este Que es flojazo Y medio ladrón Pasaba el tiempo No se pelaba Ni para lo uno Ni para lo otro Y yo creo que Chávez Descubrió Para la historia Que estamos construyendo Que ustedes son La mejor Generación De jóvenes Que jamás Haya habido En la historia De nuestra patria Y eso tiene una explicación Porque ustedes Han sido formados En los valores En los que se forma Un pueblo Cuando está en batalla Por su historia Por su dignidad Por eso yo creo Y así lo sentí Y lo quiero decir Así lo creo Así lo siento Y así lo veré Estoy seguro Que así lo veré Aquí En este poliedrazo En este Congreso de la juventud Está la generación Que va a gobernar Esta patria Todo el siglo XXI Aquí está el presidente Aquí están las presidentas Que asumirán El mando de esta patria En los años Que están por venir Así lo creo Así lo veo Y así será Entre ustedes Están los hombres Y las mujeres Que asumirán La conducción De la patria Tengan esa Certeza Tengan esa certeza Y para eso Tenen que formarse Formarse en el trabajo Nadie se forma Fuera del trabajo Si se trata de formarse Quienes se forman Fuera del trabajo Lo que hacen es De formarse Se vuelven Quien sabe pues Son muy propensos A la especulación No tienen la certeza De la actuación Que debe tener Un revolucionario Tienen que formarse Ustedes como conductores En la tarea concreta O en la trinchera Que les toque Pero con la visión Global de patria Afortunadamente La generación De ustedes Que empieza a verle La cara Al siglo XXI Y apenas Ustedes están Retoñando la vida Afortunadamente La generación De ustedes Tiene un proyecto De patria Nuestra generación No lo tuvo Cuando nosotros Teníamos 20 25 30 años No teníamos Una visión De país No teníamos Un proyecto Nacional No teníamos Una visión Estratégica Solamente Luchábamos Para resistir Para que no Nos masacraran Más Hoy ustedes Tengo la oportunidad Tengo la oportunidad Hago como nuestro Comandante Chávez Incorporo La mayor cantidad De cuadros Al tren Ministerial De gobierno En primer lugar Aquí ustedes ven Compañeras Compañeros Ministros Ministros Por favor Párense Vicepresidentes De gobierno No los jóvenes Los jóvenes Ministras Y ministros jóvenes Aquí los ven Ustedes 25 28 30 años Cuando Había gobernado Este país Una generación Tan joven Tan responsable Y tan brillante Aquí están Vuelvan a pararse Para que los vean Vice ministro Y yo le he pedido A todos los ministros Tú no Potro Tienes como 40 ya El nuevo ministro De la juventud Y el deporte El Potro Álvarez Artista Béisbolista Atleta Revolucionario Compañera Andreina Tarazón El compañero Víctor Claro Compañero Jason Guzmán Tiene su público Viva Compañero Héctor Rodríguez Entre otros Y yo le he pedido Fíjense Que todo Tiene una concepción Una estrategia Ustedes Tienen que formarse En la comunidad En las universidades En los liceos En la calle En el debate diario En el trabajo En la música En el deporte En el amor En la poesía En la lucha política En la defensa De la verdad En la batalla De las ideas ¿Verdad? Pero muchos de ustedes Tienen que En un liderazgo De manera Natural Y con formación Y capacidad Ir asumiendo Responsabilidades Concretas A la juventud Por eso yo Le he dicho A todos los ministros A todos los ministros Y ministras Que por lo menos Por lo menos Un viceministro De cada cartera Ministerial Debe ser un joven De menos de 30 años Por lo menos uno Yo en el ministerio De la presidencia De la república He nombrado A trompis O a trompis Artista Poeta Compañeros de la generación De la generación De la juventud Del 2007 Por aquí están varios Robert Serra Diputado Libertad Los compañeros de la generación Que salió Que salió a la calle Osli Hernández Dair Muñoz Un aplauso Manuel Dugarte Y Andreina Que anda por aquí Y dame Para matarla Que anda por aquí Pégate un brinquito De los que tú Pegas Mira Míralo Por lo menos Y en algunos casos Como el ministerio De la juventud Y del deporte Todos los compañeros Son un equipo De compañeros De la juventud Entre 24 26 Que se han forjado En la revolución Ahí tenemos A Mervis Maldonado A Pedro Infante Antónico Elo Antónico Elo Alejandro Terán Alexander Vargas Anchilargo Alexander Mimú Y es por eso Que inclusive Yo analizando Aquí los documentos De ustedes Decía ¿Cuál es la batalla Política Más importante Que tenemos De aquí A un año Ganar Las elecciones De la asamblea Nacional Para seguir Garantizando La paz La estabilidad Y el desarrollo De la revolución Bolivariana Estamos claro En esa batalla Yo por eso Dije Pensando Nosotros tenemos 50 y pico El compañero Vicepresidente Ejecutivo Un hombre joven 40 años 41 Un chamito Un chamito Contemporáneo El compañero Vicepresidente Político Y canciller Rafael Ramírez 49 años Acaba de cumplir 51 Perdón El compañero Ricardo Menéndez Fue presidente De la Federación De Centros De la U UCB Tiene también 40 años El compañero Vice Vicepresidente Del conocimiento La mente Una mente Por eso Lo nombré Vicepresidente Del conocimiento No digo más El compañero Vicepresidente De seguridad Alimentaria Y soberanía Alimentaria 40 años También 42 Bueno 42 Es 40 El compañero Ministro De universidades Y de ciencia Y tecnología También Un chamito Presidente De Cantebé 41 y medio 48 Y yo apenas Tengo 51 Eso sí Bien vivido Oyeron Hermosa E intensamente Vividos Sobre todo La etapa Que me tocó Acompañar A nuestro comandante Hugo Chávez Intensamente Vividos Con honestidad Por eso Me siento Con la fuerza Y la energía De todos ustedes Y además Un revolucionario Es lo que yo he dicho Un revolucionario Que sienta Con pureza Esta causa De la patria Y se entrega A ella Siempre joven Es más No nos Salen Canas Algunos compañeros Les salen Canas Bueno Por otras razones Por el champú Que usan No sé Pero si usted Quiere que no Le salgan Arruga Y sentirse Como de 15 Toda la vida Métase a chavista Para que usted Vea que tiene Garantizada La juventud Eterna Estamos de acuerdo Aprobado Entonces Si esa es la batalla Principal Yo quiero anunciar Lo siguiente El congreso Del partido Me eligió Presidente Del partido Y yo estoy ejerciendo En liderazgo Colectivo Pero con autoridad Y con el apoyo Irrestricto De todos mis compañeros Empezando por el Gran compañero Que es El vicepresidente Primero Diosdado Cabello Rondón Que le quiero agradecer Toda su lealtad Todo su compañerismo Amistad Militancia Y todos los Vicepresidentes De regiones Los vicepresidentes Sectoriales Del partido Y yo voy a proponer En las instancias De decisión Rumbo a la Asamblea Nacional Y con la vista Puesta En la formación De la generación De oro Para que ustedes Más temprano Que tarde Reciban la banda Presidencial Y asuman la conducción De este país Voy a proponer Que los candidatos Y candidatos A diputados Para la próxima Asamblea Nacional El 50% Sea menor De 30 años 50% De la juventud Vamos a la Asamblea Nacional A desarrollar El liderazgo Político Del siglo 21 50% De los candidatos Y de los diputados Y diputadas De la juventud Pero también También yo creo Y así me comprometo Que el 50% Sean mujeres Paridad Hombres y mujeres Para las candidaturas A la Asamblea Nacional Una nueva Asamblea Nacional Renovada Refrescada Fortalecida Es la primera Propuesta Que traigo ¿Ustedes están de acuerdo? Sí No escuché No escuché ¿Ustedes están de acuerdo? Sí Aprobado Fíjense Ah pero hago la siguiente Reflexión Hago la siguiente Reflexión Por eso les decía Lo importante De un liderazgo Colectivo De un espíritu Unitario De los métodos Unitarios Y correctos De trabajo Político De que no existan Corrientes Corrientistas Fragmentadas Fracciones Grupo Pelea Si algo debe estar Bien unido En la revolución Debe ser su juventud Porque ustedes son La proyección De lo que debe ser Y lo que va a ser Al futuro Por eso yo les digo Lo sentí aquí Como una emoción Y se me salían Las lágrimas De la emoción Cuando cantaba Porque de verdad Sentía a nuestro Comandante Chávez Con esa sentencia Que lanzó Cuando descubrió Que ustedes son La mejor generación En 500 años Y en ese momento Pensé Que esta generación Es que va a surgir Los próximos líderes Los próximos presidentes Las próximas presidentas Que va a tener La patria Tienen que ser Ustedes Los que tomen La conducción De esta patria Para todo el siglo XXI Y nosotros Tenemos que lograr Que sea así Así como Chávez Nos formó A nosotros Así como Chávez Nos formó A nosotros Compañeros Tenemos que tener La vista puesta En la juventud Que se levanta Y por eso Quería rematar Con la siguiente reflexión No se trata Ahora No Porque hay cosas Que se pueden Son buenas Y se convierten En malas Hay cosas Que hay que saberlas llevar No se trata Que ahora Empezar una guerra Cuchillo Para ver Quien figura Más Quien declara Más Quien Pantalla Más No Humildad Transparencia Honestidad Sencillez Es lo que vamos a buscar Humildad El más humilde El más trabajador El menos pantallero El más unitario El que estudie más El que trabaje más Para llevar Para llevar Lo mejor De la generación De oro Que vengan La juventud Deportista Ustedes se imaginan A Rubén Limardo Diputado De la patria Por ejemplo O se imaginan Nuestros cultores Cantantes Poetas Nuestros líderes Comunales En los barrios Nuestros líderes Obreros Nuestros líderes Universitarios Vamos Pero Con humildad El individualismo La mezquindad Las aspiraciones Individualistas Personalistas Dejemos Todas Toditas A la derecha Dejemos A la derecha Nosotros Tenemos que ser Ejemplos De desprendimiento De trabajo Unitario De hermandad Por eso Por eso decía El ejemplo Que ustedes Han demostrado Yo estuve siguiendo Con mis propios ojos Como dicen Estuve siguiendo El desarrollo Hace más de una semana De las asambleas Y de cuántas asambleas Fue que hubo De 379 Apenas tuvimos 10 Percances Por allá No voy a decir Donde Que se pusieron A pelear Y a darse Bueno Bueno está bien No debió Haber sucedido Pero es un Porcentaje Muy pequeño Y yo En la noche Del domingo Me llené De gran alegría Cuando recibí Reportes Por varias vías Varias vías Recibí el reporte De que habían Sido asambleas Para elegir Los delegados Exitosas Unitarias Con un espíritu Verdaderamente Chavista Los felicito Por eso No vayan a creer Que yo me paro aquí Para lanzarle Flores a ustedes Una flor por aquí Flores para que ustedes Me aplaudan No Me paro aquí A decirles Las verdades Que vamos viendo Y descubriendo En ustedes Y a trazar Rumbo Táctico Estratégico De la conducta De esta juventud Que tiene que levantarse Igualmente Queridos compatriotas Vengo a pedirles Apoyo Quiero pedirles Apoyo En el trabajo Quiero pedirles El máximo Protagonismo En las grandes Tareas Que estamos Desarrollando Es por eso Que Asumo plenamente Las decisiones Que ustedes Han tomado En este congreso Como mías Y vamos a apoyar Con toda la fuerza La realización Del congreso De educación media Y universitaria Para fundar El 21 de noviembre La gran federación De estudiantes De la patria venezolana Los felicito Vamos a hacerlo Y yo les pido Le he propuesto El compañero Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez Cumplió ahorita ¿Cuántos años? 32 años Yo quiero felicitar Sinceramente A Héctor Rodríguez Por todo el trabajo Que ha hecho Trabajo Dedicado Para construir La juventud socialista De Venezuela Yo voy a proponer En el buro político Dado que vamos A un proceso ¿Verdad? Para elegir Autoridades De la juventud Los dirigentes Parroquiales ¿Verdad? Los dirigentes Municipales Los dirigentes Estadales Y los nuevos Dirigentes Nacionales Yo le dije A Héctor Lo voy a confesar Aquí Bueno Hay que elegir Un equipo nacional ¿Verdad? Bien integrado Unitario De muchachos Y muchachas Trabajadores Pero de verdad A mi me gustaría De verdad Se los digo Confieso Confieso aquí Me gustaría Que la batuta Que Héctor ha llevado Estos seis años Se la entregara A una mujer A una dirigente Mujer de la juventud Y fue una mujer La que asuma La conducción Me gustaría ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado ¿Ves? Pero yo voy a proponer No vayan a creer No vayan a creer que se van A salvar de Héctor Yo voy a proponer Que Héctor sea El responsable Y el enlace Del buro político Y la dirección nacional Del partido Para sus relaciones Y el trabajo Con la juventud Socialista Para que no se desprenda Del trabajo Que viene haciendo Y vayamos llevando Las cosas ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Aprobado Nosotros tenemos que hacer Como Un proceso De Formación Como decía Vladimir Ilis Ulyanov ¿Ustedes saben Quién es Vladimir Ilis Ulyanov? ¿Quién es ¿Cómo? Han estudiado El gran ruso Del siglo XX Nuestro Gran Lenin Líder De la revolución De octubre ¡Que viva Lenin! Decía Vladimir Ilis Ulyanov Que Uno debe Forjarse En el acero De la batalla Diaria Del conocimiento Y a nosotros Nos toca Compatriotas Siendo jóvenes Aún Hacer como Hizo Chávez Ir formando Forjando Construyendo Las instancias De dirección De mando De la revolución Bolivariana Porque cuando Les toque A ustedes Jóvenes De la patria Asumir La conducción Esta patria Que les va A entregar El mando Se los entrega Para que sigan Haciendo Revolución Socialista Antiimperialista Bolivariana Y chavista Y chavista Del siglo 21 Tenemos que Tenerlo Adentro Y formarnos Y forjarnos Yo les decía Que necesito Apoyo Para las cinco Revoluciones Que hemos echado A andar Y para cada Una de ellas Creo que Podemos Ya ahorita Mismo Ustedes En las regiones Para llevar A cabo Las conclusiones Que ustedes Han tomado De una vez Yo propongo Que se conformen Brigadas Juveniles Para asumir Cada una De las tareas De cada una De las cinco Revoluciones Que yo he echado A andar En primer lugar Brigadas De la juventud Para apoyar La lucha Contra el contrabando Y la guerra Económica ¿Están de acuerdo? Vamos a formarlos Con profesionales Que ya he estudiado De la economía De la finanza Del derecho Con estudiantes Brigadas Muy fuertes En lo cuantitativo Y cualitativo En la lucha Contra la guerra Económica En todas sus formas En la lucha Contra el contrabando El acaparamiento La especulación Es una batalla De todos Y la juventud Debe venir Al frente De batalla Y ponerse En la vanguardia En segundo lugar Queridos compatriotas Yo he emprendido Una lucha Dura Contra la corrupción Contra el burocratismo Y en las próximas semanas Yo voy a activar Un organismo Especial Nacional Para la lucha Contra la corrupción En todas sus formas Y yo quiero Que la juventud Me acompañe Con brigadas Especiales De lucha De investigación Y castigo A la corrupción Ya basta De tanto Bandidaje Yo conforme A una unidad Especial De investigación Y tenemos Resultados Que van en avance Muchos de ellos Dolorosos Oyeron Es gente En que uno Creyó Y es más Doloroso Gente Que uno Le dio Responsabilidades Pero aquí hay un solo compromiso Será doloroso Pasemos nuestro dolor Pero la única forma De curar esas heridas Es que haya justicia Que se castigue la corrupción Que se persiga la corrupción Y la juventud Debe desarrollar Los valores Y la fuerza Para enfrentarse A la corrupción Es uno de los más Grandes peligros Que tiene la patria De las más Grandes amenazas Más que peligro Amenaza Una de las Más grandes amenazas De que se entienda Que la política Y el poder Es para hacer grupos Mafiosos O para enriquecer A determinados grupos De la burguesía Porque se entiende Que la política Es para llenarse De privilegio Y enriquecerse A costa De un pueblo Así es Yo pido A la juventud Venezolana A toda la juventud Héctor Compañero Y todos Vamos a dar Un paso al frente Y les pido Una de las luchas Más duras Que tenemos Porque es invisible La corrupción Está invisible Y a veces Se Disfraza Yo lo he dicho Se disfraza a veces Yo no digo Que a veces Creo que se disfraza Siempre Y es doloroso Las cosas que estamos Descubriendo Muy doloroso Les digo En los próximos días Lanzaré un conjunto De decisiones Y daría a conocer Al pueblo venezolano Los resultados De estas investigaciones Vinculadas A la lucha Contra la corrupción Y al contrabando A todo nivel Pilo apoyo De ustedes Juventud de la patria Para poder Apretar la mano Aún más Con la fuerza Y la energía De ustedes Energía pura Ustedes me lo están diciendo Yo voy a apretar A ese monstruo De mil cabezas Que surge por allí No tiene razones Ni explicaciones Nadie Se le da un cargo Una responsabilidad Y termina armando Grupos De ladrones Y falsantes No tienen razones Para hacerlo Y debemos ir por ellos Compatriota Vamos a armarnos De fuerza Y pido apoyo De toda la red Para informar Sobre tantas cosas Que suceden Nos toca esa batalla Nos toca dar esa batalla Nos toca Bueno Igualmente Yo les pido Apoyo Adelante Mucha fuerza Igualmente Les pido apoyo En el campo De la revolución Económica Para incorporarse Con una brigada Especial A un proyecto Histórico Que era el sueño De nuestro comandante Chávez Ya la juventud Está incorporada Pero digo Brigadas especiales Y que la juventud Socialista Compañero Se meta A desarrollar Como proyecto Especial De la juventud En el siglo XXI La faja Petrolífera Del Orinoco Que lleva el nombre De Hugo Chávez Una brigada Especial Para el desarrollo Integral De la faja Digo más Cuando instalemos El consejo presidencial De la juventud Yo le voy a entregar La faja Petrolífera Del Orinoco A la juventud De la patria Para que esté En manos de ustedes Desde ya Y lo desarrollen Todo el proyecto Integral Que bastante Conoce Compañero Rafael Ramírez Fundador Del nuevo proyecto De la faja Petrolífera En el sexto aniversario De la juventud Socialista Unida De Venezuela Convoco Para el 30 de septiembre Exactamente dentro de Dieciocho días Convoco A la instalación Oficial Del consejo Presidencial De gobierno De gobierno Popular De la juventud Una instancia De gobierno Para la toma De decisiones Convoco A toda la juventud De manera Unitaria A la juventud Del polo patriótico A la juventud De la cultura Del deporte Toda la juventud Vamos a construir Las instancias Nuevas Del nuevo gobierno Y del nuevo Estado revolucionario Para ir dejando Atrás Las instancias Del gobierno Y la instancia De la vieja Institucionalidad Burguesa El pueblo Al poder El pueblo Al poder Un saludo A la juventud De la universidad Nacional De la seguridad Creación Igualmente Les pido apoyo Apoyos concretos Para organizarnos Como dice el chiste ¿No? Vamos a organizarnos ¿Ustedes se conocen Ese chiste? ¿Ah? ¿No? ¿Quién se lo conoce? ¿Ah? Zurda conducta ¿No? ¿Lo quieres echar? ¿No? No lo conocéis Vamos a organizarnos Termina el chiste Vamos a organizarnos Bien pues Una de las Revoluciones Que he lanzado Es la revolución De las misiones Y grandes misiones La conduce Precisamente El compañero Vicepresidente De misiones Héctor Rodríguez Y yo les voy a pedir Muy pronto Estamos instalando Mil quinientas bases De misiones Socialistas ¿Verdad? Y ahora El primer De octubre Arrancamos con mil Quinientas nuevas Para la clase media Vamos a tener Ya en diciembre Unas tres mil Bases de misiones Socialistas Realmente les digo Si hay algo Que va a permitir Renovar la revolución Repotenciarla Y Llevar todas las misiones Hasta allí Donde está el pueblo Son las bases De misiones Socialistas Yo le pido Que conformemos Brigadas Juveniles Para ir a trabajar En las bases De misiones Socialistas Y relanzar La misión Jóvenes de la patria Desde las bases De misiones Socialistas Yo quiero saludar De manera muy especial Aunque a ella no le gusta Aparecer en público Y en las cámaras A una de las hijas Amadas De nuestro comandante Chávez Se trata de Rosa Virginia Chávez Colmenares Y desde aquí Mandarle un saludo A la embajadora María A Rosinés A todas sus hijas A su hijo A su madre Doña Elena Al Roble del Llano Hugo de los Reyes Un saludo Afectuoso De nuestra alma A toda la familia Del gigante Que sigue leal Los pasos De este gran fundador De patria Este padre de todos ¿Verdad? Son fuertes ¿Verdad? Además disciplinados Miren la juventud Que tenemos Vamos a formar Entonces Las brigadas Brigadas De la juventud Yo sueño O planteo Planteo y sueño Sueño y planteo Esto Compañero Otro Víctor Jason Todos pues Ustedes Camaradas Yo Sueño y planteo Ojalá Pudiéramos 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 Lograr Brigadas Por lo menos En cada base De misión Son tres mil Pudiéramos Lograr Por lo menos Una brigada Por cada base De misión Compuesto Por lo menos Por diez jóvenes De la propia comunidad Serían Treinta mil Jóvenes Que pudiéramos Darle un apoyo Un estipendio Como llaman Perfectamente Y sería La propia Juventud Desarrollando La misión De la patria Allí Atendiendo La lucha Contra la miseria Y atendiendo La aplicación De todas las misiones Barrio nuevo Barrio tricolor Misión Jóvenes De la patria Barrio adentro Barrio adentro Deportivo Cultura Corazón Adentro La música La cultura El deporte Por eso Uní El ministerio De la juventud Y el deporte Para que el ministerio De la juventud Se transforme En un tremendo motor Para organizar A toda la juventud Deportista De la patria Sobre la base Del ejercicio físico De los nuevos valores ¿Ustedes creen Que podemos formar esto? ¿En cuánto tiempo Creen ustedes Que podemos Formar esta brigada? No Me pregunto Me pregunto esto Y me dicen ¿En cuánto tiempo Vamos a formar Y se aquí a diciembre? Diciembre En el próximo siglo Treinta días Vamos a proponernos Pues En treinta días Vamos a activar Las brigadas De las bases De misiones Socialistas De manera Progresiva Doscientas Cuatrocientas Quinientas Y ojalá Son tres mil ¿Verdad? Brigadas Vamos a establecer Entonces Premios De reconocimiento Los que formen Las primeras Cien brigadas De las primeras Cien bases De misiones Van a tener Un premio Especialísimo Para su comunidad Y para su brigada Que incluye Varias cosas Que va a incluir Obras para la comunidad De cultura De deporte Vivienda Pero también va a incluir Bueno Un estímulo Para la juventud ¿Verdad? De repente Una semana De paseo Por Margarita Por Canaima La primera Cien brigadas Inclusive Podrían ir A visitar En Argentina A la Cámpora Inclusive O podrían ir A visitar A Vladimir Putin En Moscú O a Palestina A la Franja de Gaza Los primeros Cien Luego veremos Los próximos Cien Y los próximos Cien Inclusive Podríamos Podríamos Apartar Ya de una vez Un lote Grande De tabletas Para darle Tabletas A la juventud De esa comunidad Que ponga La base De misión Socialista Al pelo Bueno pues Bueno pues De acuerdo Debe procederse De manera inmediata A dotar Cada delegado Y delegada Del congreso De su tableta Moderna Bolivariana Aquí está el ministro Encargado De la tarea Ya ustedes mismos Hoy Fíjense Una tarea Imposible Importante También Yo tengo Ya entregada Por ustedes Gracias por ver Miren, ustedes me entregaron las dos últimas planteamientos que les voy a hacer. Aquí provoca estar hasta el amanecer. Y todo lo que converso me sale en verso. Miren, una cosa muy importante. Ya casi tenemos lista, compañero ministro de la Juventud, vicepresidente de Conocimiento y de la Mente, vicepresidente de la Revolución Socialista, de las Misiones. Fíjense, casi tenemos lista. La ley habilitante del empleo juvenil y el trabajo productivo. Yo he ordenado, oído, que esta ley termine de ser pulida, que convoquemos a toda la juventud del gran pueblo patriótico, que convoquemos a la juventud deportista, a la juventud de los consejos comunales, que convoquemos a la juventud de la cultura para que, a más tardar, el 30 de septiembre, la tengamos lista. Y yo sueño y aspiro que el día que estemos instalando el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud, aprobar la ley habilitante del empleo juvenil y el trabajo productivo. El 30 de septiembre quiero aprobarla ya pulida, perfeccionada. Vamos a perfeccionarla. Es una ley muy importante para la juventud. Muy, muy importante. Creo que pudiera ser una de las leyes más importantes de la historia que se haya hecho para la juventud. Y he recogido las opiniones de ustedes, de las asambleas, los criterios, las críticas. Ahora, por último, pero no menos importante, yo creo que la juventud tiene que incorporarse a la batalla internacional para un nuevo mundo. Piensen cómo nos agrede el imperio estadounidense, este gobierno. Todos los días sacan declaraciones tratando de llenar de ánimo lo que es imposible hoy por hoy, que es la derecha guarimbera. ¿Por qué ustedes creen que llevamos tres días en que el gobierno de Estados Unidos declara contra nuestra patria? Porque están tratando de insuflar ánimo a una derecha guarimbera que la hemos derrotado en todos los escenarios que nos ha tocado. Y la vamos a seguir derrotando. Si pretenden sabotear el inicio del año escolar 2014-2015, yo llamo a la juventud a que vayamos a clase, clase y más clase. Educación de calidad para toda la juventud venezolana. ¡El que no estudie guarimbera va a parar! ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar! ¡El que no estudie guarimbera va a parar! ¡Hay que estudiar! ¡El que no estudie guarimbera va a parar! Y he dado órdenes a todos los organismos de seguridad, de inteligencia, de protección del Estado, al ministro Rodríguez Torre, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional. Me he comunicado con la fiscal general, con la presidenta del tribunal, para estar pendiente. ¡Cero tolerancia con la violencia guarimbera! ¡No vamos a tener ni un milímetro de tolerancia con la guarimba! ¡Como hoy salieron en una ciudad del occidente del país, como locos, sin razones, a quemar, a destruir un grupito! Bueno, yo di la orden. Utilizando todos los mecanismos constitucionales, pleno respeto de derechos humanos, ¡Captúrenlos! ¡Los hemos capturado y están tras la reja este pequeño grupo guarimbero! ¡Ahí en Barquisimeto! Y así va a ser en todo el país. No me va a temblar el pulso para llevar paz y justicia, que es lo que quiere el pueblo. ¡Orden! ¡Paz! ¡Justicia! ¡Educación! ¡Derechos sociales para el pueblo! Bueno, y está la gran tarea internacional, decía. Yo creo que la juventud, no sé si está Freddy Bernal aquí, la juventud tiene que incorporarse. Aquí tenemos al viceministro, vicecanciller, Suan Noya, ustedes lo conocen, ¿verdad? Vicecanciller para el Asia, Oceanía, la Antártida y Marte. Y es el responsable de la política internacional de la juventud. Buen muchacho, trabajador, está aprendiendo a hablar japonés, chino y persa. Y se le está olvidando el español. Tiene que dar el sueño porque no para de viajar. Así es la labor de la Cancillería, ¿verdad? Aquí está nuestro canciller. La labor para la defensa de la patria, para llevar la verdad. Y entonces yo le digo al compañero Freddy Bernal, vamos a incorporar en una estructura especial para el trabajo de la juventud a la juventud socialista en el Instituto Nacional de Solidaridad con los Pueblos y Amistad con el Mundo que he creado para la labor internacional. Ahí muchos de ustedes se pueden incorporar para que vayan por el mundo a llevar la verdad o a aprender de la experiencia de todos estos jóvenes, aprender sobre los métodos de lucha, de organización, de propaganda, ir por el mundo a aprender, pero ir por el mundo también con una guitarra, con un spray, con una patineta a demostrar que toda la juventud de la patria defenda a Venezuela y a defenderla y a defenderla con la verdad, a ir con su alegría, con su capacidad de creación, la tarea internacional, todos ustedes la pueden cumplir desde hoy, desde ya. Es una de las grandes tareas de la juventud por Twitter, ¿cómo que le dicen? Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por mil vías, hoy en tiempo real, podemos defender y decir la verdad al mundo. Da vergüenza y así lo digo aquí. ¿Cómo sale algunos venezolanos que en el pasado fueron artistas muy reconocidos y que ya han entrado en la decadencia? Es triste, lo digo. Lo digo por José Luis Rodríguez, que no vive en Venezuela de hace 30 años y ahora que entró en el decline de su carrera, quién sabe a cuenta de qué, digo yo, sale a malhablar de nuestra patria sagrada, sale a malhablar de nuestro líder sagrado, de nuestro amado Hugo Chávez. Repudio ese tipo de conducta y llama a todo el pueblo a repudiar ese tipo de conducta. No. A desde Miami para que le den espacio en la televisión, para que les permitan grabar un disco, un concierto. Yo sé muchas verdades de este cantante de los últimos años, pero no, no las voy a decir, pero sólo manifiesto mi tristeza y mi repudio porque este cantante desde Miami haya tratado de mancillar nuestra patria, nuestra democracia y se haya metido con el nombre de Hugo Chávez Fría, hombre eterno de la historia que está todavía escribiéndose. pasará el tiempo y ustedes lo verán. Llegará el año 2040, 60, y ustedes lo verán. Y muchos de estos personajes de la derecha de la farándula tarifada serán olvidados. Nadie lo recordará. Mientras más pase el tiempo, más se agitantará el nombre de aquel hombre que refundó la patria. Mientras más pase el tiempo, más grande sonará en la historia Hugo Chávez Frías y será recordado por la juventud y los pueblos del mundo. Así será. Tengan la seguridad que así será. ¡Que viva el amor eterno a Hugo Chávez! ¡Que viva la juventud de nuestra patria! ¡Que viva la alegría de la patria! ¡Que viva el amor de la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Que viva la alegría! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la alegría! Y ahora con ustedes para terminar con alegría, con música, con baile y con la frescura de la fuerza que nos mueve, ahora vamos a despedir este hermoso acto, el poliedrazo de la juventud, ¡no lo olvidarán! ¡Vamos a despedirlo! Bueno, con nuestro ministro de la juventud y el deporte, en el canto, en el baile y en la esperanza. ¡Adelante, Potro, ¡Lánzate! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Ahora sí! para la juventud que cree en el amor, que cree en la paz y que somos chavistas, de mente, cuerpo, corazón y acción. Esta es la canción de la felicidad, presidente. ¡Suelta ese tema! ¡Por favor, DJ! ¡Suelta ese tema! ¡Suelta ese tema! Me levanto, me saluda un nuevo día, me levanto, positivamente, con la mente en alto, pues sin miedo, por el mundo, caminando. ¡Yé! ¡Yé! ¡Ey! La vida es una sola y hay que disfrutarla, y hay que disfrutarla, y hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que celebrarla, y celebrarla, y hay que pasarla bien. ¿Cómo? ¡Con la mano, con la mano lo dice! ¡Hay que pasarla bien! ¿Cómo dice? ¡Ya hay que pasarla bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Hay que pasarla bien! ¡Piso, Venezuela! ¡Con la mano, con la mano, con la mano! La, 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 la... ¿Cómo dice? ¡Ya, ya, ya! La, 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 la... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Mi sueño fue en el pueblo de Venezuela! ¡Hasta se toma lo quise! ¡No la pongas difícil! ¡No te la compliques! ¡Que la vida es simple! ¡La vida es una sola y hay que disfrutarla! ¡Hoy estaba aquí, yo no sé mañana! ¡Así que no le paro a na! ¡Me voy para allá! ¡No dejo de soñar! ¡Todo lo que quiero, lo que no lograr! ¡Todo lo que enero, mi Dios me lo da! Y no me importa lo que diga, si me tira, si me tiene una patroquina, no me importa lo que diga, la vida es mi vida, y la vivo como si fuera el último día, ¡Yo me siento bien! ¡Bien! ¡Yo me siento cool! ¡Cú! ¡Celebramos la vida! ¡Celebramos el momento! ¡Cú! La vida es una sola y hay que disfrutarla, ¡Hay que disfrutarla! ¡Hay que pasarla bien! ¡La vida es una sola y hay que celebrarla! ¡Hay que celebrarla! ¡Hay que pasarla bien! ¡Ya! 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 Yo quiero que te quedes fuerte aplauso, Ilegales, una institución de la música. Escuché lo que viene por ahí. ¿Dónde están mis hermanos Luis Fidel Emilio? ¿Dónde están mis hermanos Luis Fidel Emilio? Suéltalo, suéltate ese tema, suéltate ese tema. ¡Boliedro! ¡Tú me quemas, me quemas, me quemas! ¡Que se sienta Venezuela con una punta! ¡Tú me quemas, me quemas, me quemas! ¡Caracas, juventud con la mano para arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Se sienten de frente, se quema, se quema, se quema! ¡Mafió, otro Álvarez! ¿Cómo dice? Tú me calientas el cuerpo entero, me quemas poco a poco, me quemas poco a poco, mujer me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco, y esto no va a parar. Tú me quemas, me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis venas me pone a bailar. ¡Voy a bailar! ¡Cómo dice! ¡Que se sienta Venezuela con una punta! ¡Los Cádilas! ¡Voy a bailar! ¡Duro! Al término de esta clausura del capítulo Juventud del Tercer Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, una cita histórica que además comienza precisamente a desarrollar un conjunto de planes. El próximo 30 de septiembre se instalará el Consejo Nacional Juvenil Presidencial para la Juventud, en el que se espera que se aprobara la ley de empleo productivo, una de las resoluciones que ha emanado el presidente de la República, Nicolás Maduro, en este encuentro del día de hoy. Es la información que tenemos hasta los momentos, y con ella retornamos a los estudios. Adelante.